La última misión, bebé, W con Yandel, W con Yandel, W con Yandel, W sin Yandel. Aún no olvido la primera vez, que en tu cuarto desperté, con ese patisito rojo que tenías tú bailándome. Todos te callaquean, pero eres otro nivel. Pa' no pensarte, me la paso bebiendo Génesis, bebé. Voy a buscarte, yo no te haga la dura, dije sí. Vamos a recordar, cuando bailando todo empezaba en un beso y luego de eso. Vamos a recordar, cuando viajábamos en la cama sin regreso, haciendo eso, eso. Aquella noche en la playa contigo que brutal, yo no olvido esos besos con sabor a sal. Dame de tu manantial, yo quiero verte a natural, te deseo demasiado y tú lo sientes igual. Contigo es mágico, algo magnético, un beso tuyo va a ser energético. Tú te pones coqueto y yo poético, recordemos aquella noche en México. Dime si piensas en mí, quien te hace el amor y vive pendiente de ti. Baby, sigo aquí, una carta te escribí. No olvido el día y la hora en que te comí. Baby, sigo aquí. Vamos a recordar, cuando bailando todo empezaba en un beso y luego de eso. Vamos a recordar, cuando viajábamos en la cama sin regreso, haciendo eso, eso. Ando dando vueltas en mi cabeza, pensando si tú regresas. Si vuelves, ¿por qué no empiezas? Bésame de pieza a cabeza. Como olvido esos tiempos contigo, tú y yo bailando en mi cuarto, donde no hay testigo. Y mami, yo no olvido esos tiempos contigo, vamos a revivir ese momento, baby. Como aquella noche en el coche, para que tú coces, para que la camisa la tola desabroches. Besos y puro derroche, ella me conoce y se convierte en loba. A medianoche abusadora, con esa falda roja, espalda con el sudor se le moja. Llego con las amigas y hace lo que se le antoja, no hay nadie que domine a mi coche. Ay, baby, yo no olvido esos tiempos contigo, tú y yo bailando en mi cuarto, donde no hay testigo. Vamos a recordar, cuando bailando todo empezaba en un beso y luego de eso. Vamos a recordar, cuando viajaba por la cama sin regreso, haciendo eso, eso. Damás y caballeros, era necesario, la gerencia del movimiento urbano, doble hueso, cierra con Yandel. Priscesa te sigo recordando. Priscesa te sigo recordando.